El estado del arbolado en Madrid es muy preocupante. 500.000 árboles en la ciudad de Madrid tienen algún problema. 100.000 de ellos están en las mismas calles de Madrid. Cuando las inclemencias del tiempo arrecian, como es en estos días, pues más complicaciones hay. Ha habido hasta 200 salidas de los bomberos por algún tipo de caída. Y en los meses de octubre y septiembre también ha habido muchas de estas llamadas, muchas de estas incidencias. Entonces, le pedimos y le exigimos al alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que convoque la mesa del árbol, que lleva ocho meses sin ser convocada, y sobre todo que haya un plan, lógicamente, para mejorar la situación de los árboles en Madrid, que termine de una vez el invertario informatizado del estado fitosanitario de los árboles de la ciudad, que identifique los riesgos y sobre todo que haga un seguimiento de los árboles enfermos, secos y el riesgo, y sobre todo que mejore la información a la ciudadanía.